Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted esté viendo este video. Hoy aquí vamos de camino hacia la ciudad de Estesbio, Norte, Carolina, a hacer una grabación más. Le damos las gracias al señor Reymundo Mata y a la señora Lucía Osorio, que nos hicieron la invitación el día de hoy a grabar el evento, la graduación de la señorita Brenda Mata Osorio. También le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes, nuestros suscriptores, por estar siempre apoyándonos, siempre apoyando el canal de Mauro El Calentano Solís. Gracias, esperamos que sigan compartiendo esos videos. No se olvide de darle like, hay que dejar su mensaje, su comentario, pues muchas gracias por seguirnos apoyando siempre. Muchas veces recuerdo los triunfos y derrotas, los problemas que hacían difícil la situación. Mi deseo de triunfar siempre fue mayor. Y veo llegar el día que tanto esperé. Nos graduamos, un año terminó. Gracias, Dios, porque he llegado hasta aquí. Todo te lo debo a ti, mi Dios. Quiero que tú seas mi invitado especial. Muchas veces recuerdo los tiempos que pasamos, donde el valor de una amistad yo pude ver. Un tracer reloj de la vida nos llevó a un lugar, donde el adiós llegó hasta el corazón. Nos graduamos, un año terminó. Gracias, Dios, porque he llegado hasta aquí. Todo te lo debo a ti, mi Dios. Quiero que tú seas mi invitado especial hoy. Hoy vamos a otra etapa, una nueva meta está por comenzar. No importa cuán duro sea, al final lo lograré. Nos graduamos, un año terminó. Gracias, Dios, porque he llegado hasta aquí. Todo te lo debo a ti, mi Dios. Quiero que tú seas mi invitado especial hoy. Nos graduamos, un año terminó. Hola, hola, buenas tardes. ¿Tú te han decidido algo a la graduada? Hola, sí. Que va a emprender su trabajo, ¿verdad? De aquí para adelante, puro trabajo. Sí, que muchas felicidades. Así que le llegan y logren todos sus sueños. Y cuando se quiere, se puede llegar. Sí, te deseamos mejor siempre y que para adelante, para adelante siempre los hoyos cuestan de ahí. Pero siempre con la actitud y la familia apoyando siempre se puede. Siempre para adelante. Gracias, bienvenido. Gracias. 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 Hola. Hola. Mi raza. Pues. Comenzamos. Comenzamos. En vivo. Hoy. En esta. Tardeada noche. Celebrando. La graduación. De la señorita. Brenda. Marta. Osorio. Vamos. 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 Centena de 8 horas. Parece. Troma. Necesitant. Un corazón. Vamos. leader. Peñal incómodo. Blazar. Sí. 1. Cuatro. Sí. Sí. Ok. Mira. Carmen. Antonio. ¡A 네네! 5, 4, 3, 2, 1, 6, ok 2, 2, 2, 2, 2 A ver, a ver mi gente, primero que nada que le hemos pedido un aplauso para la festejada para la graduada de este día ese aplauso que es muy bonito, recuerden que gracias a ella estamos queriendo claro que somos amigos de Grupo Excelencia de Tamanca, de Reyes, de Tamanca, de Reyes de Tamanca, de Tamanca, de Tamanca, de Tamanca dándoles una visita para festejar a los grandes aquí de la familia Mata-Fosorio Mata-Fosorio claro que sí, vamos a empezar, vamos a empezar con el ritmo y sabor del Grupo Excelencia esperamos que nuestro ritmo de música sea sagrado y que se invierta y se pase bien bonito claro que sí, un saludo acá para Wichel Calentano que se encuentra por aquí esta tarde también haciendo los mejores, los mejores tomas claro que sí, un saludo aquí cordial para toda mi gente de Bogotáliata, ¿verdad mi gente? de Villa Jardens, Las Campas, para toda mi gente de... de toda la región de Tierra Caliente para toda mi gente de por allá del río mi gente, ¡nos vamos al primer tema! ¡Ibaje muchachos! ¡Ibaje muchachos! ¡Ibaje muchachos! ¡Nos vamos al primer tema! ¡Y los vemos los primeros temas de la noche! ¡Esta es excelente para todos ustedes! ¡Ibaje muchachos! ¡Oh! Música 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 Hoy en la graduación, claro que sí, esperamos, esperamos que todos nos vamos a ir metiendo y se divierta la verdad. Mijente, somos una excelencia de Tabácaro de Guerrero, COVID-19 al principio, y estamos aquí para pasarnos la verdad de que ustedes compartan este gran evento, este gran recorde que va a quedar memorizado en todos los que estamos aquí presentes. Nos vamos con otro tema, un saludo muy cordial allá en Paramundo. Paramundo va a ser claro que sí, de Tabácaro de Guerrero va a ser ya para... ¡Saludos a todos, saludos a todos, 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 a todos. ¡Adiós para los muchachos! ¡Vamos a compartir este video! ¡Vamos a compartir este video, muchachos! ¡Adiós! ¡Vamos a compartir este video, muchachos! ¡Vamos a compartir este video, muchachos! ¡Vamos a compartir este video, muchachos! Yo vivo aquí, yo soy el gol, porque en mi amor no veo algo, no te olvido. Nuestras vidas son ahora muy distintas, pero de otro, yo sigo siendo el frío. Nuestras vidas son ahora muy distintas, pero de otro, yo sigo siendo el frío. Nuestras vidas son ahora muy distintas, pero de otro, yo sigo siendo el frío. Nuestras vidas son ahora muy distintas, pero de otro, yo sigo siendo el frío. Nuestras vidas son ahora muy distintas, pero de otro, yo sigo siendo el frío. Nuestras vidas son ahora muy distintas, pero de otro, yo sigo siendo el frío. Nuestras vidas son ahora muy distintas, pero de otro, yo sigo siendo el frío. Nuestras vidas son ahora muy distintas, pero de otro, yo sigo siendo el frío. Nuestras vidas son ahora muy distintas, pero de otro, yo sigo siendo el frío. Nuestras vidas son ahora muy distintas, pero de otro, yo sigo siendo el frío. Nuestras vidas son ahora muy distintas, pero de otro, yo sigo siendo el frío. Nuestras vidas son ahora muy distintas, pero de otro, yo sigo siendo el frío. En el mar. De la vea. De las vea de los galeanas, para toda mi gente de la Modela Guerrero, para toda mi gente de la Modela Guerrero, San Carlos. Encontre el sacar, la Modela Guerrero. Y todos los palitos de la Vaseca. El reino vigente. Yo soy de la Madre, a montón de ruido. Y gente, de tierra caliente, ¡y nos vamos a tratar de imaginar! ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a mi favor! A mi favor, a mi favor, a mi favor. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un saludo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿ tenderон frito? ¡Una juilla para la mamá de la festejada! ¡A ver, uma juilla para el muero de la festejada! A ver, y ese grito para los tíos de la Pentejera, a ver, y ese grito para todos ustedes. A ver, y ese grito para los tíos de la Pentejera, a ver, y ese grito para todos ustedes. A ver, y ese grito para todos ustedes. A ver, y ese grito para los tíos de la Pentejera, a ver, y ese grito para todos ustedes. 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 Y ese grito para todos ustedes. A ver, y ese grito para todos ustedes. A ver, y ese grito para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero y pero no es familia No te lo matan, no te lo matan Aganceamos el siguiente ruido de la rampa Dicen que agustan el ruido de la rampa No te lo matan, no te lo matan No te lo matan, no te lo matan No te lo matan, no te lo matan No te lo matan Un vendedor judicial Me quita contra los locos Cuando me reyes contra los locos Un del barriado, el sol estaba buscando No te lo matan, no te lo matan No te lo matan No te lo matan Me busco por tomar partes En la vuelta sin que jamás Seguro que traigo el rango Porque bebió la cuchara Eran las llaves del sarro Te lo matan De la vuelta sin que jamás No te lo matan 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 que no me amoremos yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ... ... ... ... ... ... Y el sabor para muchos carguitanos 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 Vuelta Vuelta, anota Vuelta Vuelta ¡Pues una cuidad para vuestra capa! Vuelta para vos Porque lo고 no porque la caca te va aupar Se va a dar baja La caca te va a de Se va a darle baja Se va a dar baja Vuelta para vos Vuelta para vos Vuelta cuando vas ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Eh! 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 ¡No especiales! ¡Chau! ¡Hue! ¡Viva, viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Vamos, 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 ya se cansaron. Vamos, ya se cansaron. Vamos, vamos. Vamos, ya se cansaron. Nos vamos con este mamá. Un de mamá, si es el más que no es el de coquete. Dale, 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 dale. ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! A ver, a ver mundo, un poquito, dice, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, canciona. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Aplausos 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 Antes la apazidad Te deje para pasear, por favor, piedra caliente, por favor, piedra caliente, te deje a la pasión. Te deje para pasear, por favor, piedra caliente, te deje a la pasión. A la vez, a la vez, hoy quince no se hace así, hoy quince en el este gran lugar, se da la vida por aquí. ¡Suscríbete! 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 Regresamos con ustedes cuando regrese acá Nuestros amigos de la excelencia De Tabacuero Guerrero Gracias por acompañarnos de esta hora Nos vemos con ustedes en un momento Ahí estén atentos